Siete veinte Pues en ti yo encontraré siete minutos de amor Veinte años en la prisión por amar a una menor Siete veinte es tu amor porque eres menor de edad Eso no lo quiero yo, prefiero mi libertad No me des más tentación Tú tienes que comprender Porque soy mayor que tú, tú eres un montón de flor Pues en ti yo encontraré siete minutos de amor Veinte años en la prisión por amar a una menor Siete veinte es tu amor porque eres menor de edad Eso no lo quiero yo, prefiero mi libertad Gracias por ver el video